Mi nombre es César Cetina, soy bailarín profesional de danza clásica. Realmente nunca hubo un antecedente en mí como el yo quererme dedicar a esto. Yo quería ser biólogo marino o zoólogo, no era como mi carrera predilecta ser bailarín profesional. Mis inicios en la danza fueron cuando yo ingresé a la prepa, ingreso al grupo de danza moderna que dirigía la maestra Berta y la maestra Zoraida Pérez de folclore y de danza moderna que existía en aquel entonces. Decidí entrar a la Ana Rosa, en la Ana Rosa estoy como unos 3, 4 años en la cual yo fui descubierto. La maestra Helgar de ballet fue súper buena y súper amable conmigo al siempre responder todas las inquietudes que yo tenía. Yo iba de 3 y media de la tarde hasta 9, 9 y media de la noche y tomaba todas las clases que podía tomar. Sí me costó un poco de trabajo porque aparte entro en un momento en el que el grupo ya estaba avanzado. Entonces sí enfrentarme como a gente más joven que yo y quizá mejor que yo físicamente con aptitudes o condiciones más desarrolladas, sí me hizo como caer en cuenta que yo estaba un poco tarde y eso despertó en mí la motivación de no de rendirme sino de decir yo quiero ser alguien en este mundo de la danza. Estuve en la Escuela de Educación Artística del Instituto Campechano, cursé 3 años de 4 y me di cuenta que no era lo que yo quería. Cuando yo hago una audición en el 2008 para pertenecer al grupo de jóvenes que Javier Zul se llevó a bailar en Nueva York y participamos en el Performance of the World del Ayer, Hoy y del Mañana. Entonces ahí fue cuando yo dije, chis, si quedé seleccionado para este grupo e ir a representar a Campeche y a México internacionalmente, a esta ciudad, pues yo creo que hay algo en mí que a lo mejor si lo trabajan puedo llegar a ser alguien en esto. Pero mi sueño era llegar a Monterrey, hago la audición para la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, estudié la licenciatura en Danza Clásica como bailarín profesional ejecutante. Tuve la oportunidad de ir a participar y a competir con mi escuela al Youth American Grand Prix. Vamos un grupo de 22 jóvenes, de 22 varones, con la coreografía Legión y participamos en este concurso. Ganamos segundo lugar mundial. Al terminar mi carrera, yo hago audición para ganar una beca, obtener una beca en el Joffrey Ballet School y me fui dos meses a Nueva York. Actualmente bailo en la compañía de danza contemporánea Cuerpo Eterio. Entonces, gracias a todo esto, yo regreso después de eso al año siguiente a bailar con Dance Now Miami. Y en marzo recibo una llamada y me dice, César, ¿cómo estás? Ocupamos un bailarín, creemos que tú eres el indicado. Me fui de gira con ellos, nos fuimos a Italia, bailamos en Roma y en Florencia. Sí se puede vivir siendo bailarín o artista. Mientras que uno sea constante, mientras que uno sea entregado y como decía hace un momento, mientras que uno sea responsable contigo mismo, con tu familia, con tu carrera, siempre vas a poder.